Buenas noches, señoras y señores. Comienza la gala de entrega de premios Madrid 2013. Con todos ustedes, Nieves Herrero y Constantino Mediavilla. Bueno, teníamos que estar fuera y ahora entrar, pero como ya estamos... Pues nada, buenas noches a todos. Es maravilloso estar aquí en esta décimo primera edición de los Premios Madrid, donde el jurado, compuesto por periodistas de Madrid, elegimos a los personajes que mejor lo han hecho en Madrid. Así que felicidades a los galardonados y felicidades también al jurado. Les dejo con Constantino Mediavilla, que es el autor de todo esto. Buenas noches a todos. Déjenme que empecemos otra vez. Venga, vamos a empezar. Yo tengo un reloj que marca las 8 y 18 minutos de la noche. No sé si voy bien, si voy mal y me dejan un reloj que vaya mejor. Genial. En una hora vamos a despachar esta gala. Es nuestra intención, son 10 premios. Pero esto tenía que haber empezado bien. Esa voz en off que han escuchado ustedes pertenece a Radio Nacional de España, Carmen Garrido. Que no se vaya, por favor, si me está escuchando, porque lo va a repetir. Carmen, no. Vuelve a tu sitio donde tuvieras que estar, porque lo vas a tener que repetir. Porque nosotros no deberíamos haber estado aquí arriba, sino que deberíamos haber estado fuera. Y ustedes, al escuchar nuestros nombres, seguramente deberían haber aplaudido. Pero todavía no ha empezado la transmisión en directo a través de streaming por televisión. Que empieza a I-20 en punto. Pero como todas sus agendas son tan importantes, mi compromiso era que esta noche arrancaríamos a I-20 en punto. Bueno, te ha salido entonces perfecto. Bueno, uno no es perfecto, pero ya lo es. Casi. Está en ello. Casi, casi perfecto. Está en ello. Una talla más este año también. En el Corte Inglés, ningún problema. Tallas especiales. Vas aquí cada día y dices una más. Ya está. Niquelada. Tan guapo. Bien, como son I-19 y 30 segundos, nosotros nos vamos, escucharán una voz muy dulce. Y ahora sí, esta gala se transmite en directo a través de streaming, no solo para Madrid, sino para toda España, a través del Grupo Diario Crítico, para todos los países de Iberoamérica. Y en 20 segundos, arrancamos. Bueno, pues venga. Buenas noches. Buenas noches, señoras y señores. Comienza la gala de entrega de premios Madrid 2013. Con todos ustedes, Nieves Herrero y Constantino Mediavilla. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Qué alegría verles de nuevo. ¿Cuánto tiempo? Bueno, sobre todo a los que están aquí, en el Hotel Palace, y a los que nos están viendo desde sus casas, desde América o desde toda España. O sea que, bienvenidos aquí a esta décimo primera gala de los Premios Madrid. Las 8 y 20 minutos de la noche. Para unos pasa el tiempo más rápido que para otros. A mí, al menos, esa es la sensación que me da cada año cuando subimos aquí. Decimos, llevamos 11 años entregando premios y ha habido mucha gente que ha sido merecedora a tenerlos. Y también ha habido mucha gente que seguro que se nos ha quedado en el tintero y que quizá todavía estemos a tiempo algún día de poder rescatar. Y a mí alguien esta tarde me preguntaba, Constantino, ¿tú qué hablas de todo en las tertulias y esas cosas? Yo me acuso de ser tertuliano, es decir, de no saber casi nada de casi todo. Pero qué bien lo haces. Sí, pero sí. Porque das el pego. Sí, pero eso sin saber. Salimos de esta Constant, me decían. No miraba a Jesús Posada, digo, no sé yo si él se ha hablado en el Congreso. Quizá los consejeros, los artistas, quizá los empresarios, los deportistas. La delegada del gobierno. Los sindicatos, los periodistas, la patronal, los comunicadores. Y todos me han dicho, difícil. La respuesta ha sido la misma, difícil. Bueno, pues esta noche vamos a hacer una gala fácil. Vamos a ir contra corriente. Es decir, vamos a intentar que esta noche todo resulte lo más sencillo y lo más ameno posible. Lo primero que quiero decirles es, y lo digo absolutamente en serio, 11 años después. Me voy. ¿Te vas? Siempre he querido pasear así como George Clooney. Y como Hermida. Hermida lo hacía. Hermida lo que pasa es que movía un poco la cabeza. A mí se me mueve el cuerpo entero. Siempre he querido mirarles a ustedes y decirles que 11 años después hay una persona que ha estado a mi lado, que nunca ha pedido nada y que aunque venga de televisión de hacer un programa ahora mismo, y la han tenido que traer volando en un coche, se llama Nieves Herrero y es una profesional como la copa. Un pino para la que pido un fortísimo aplauso esta noche. Me siento así. ¿Pero y esto? Muchas gracias, pero no... Muchas gracias. Porque es bueno tener buenos compañeros. Y hay un escultor ahí que se llama José Miguel Utande, que todos los años intento decir algo de él, y les digo que hace cosas como estas. Este año se ha superado a sí mismo, lo digo por los premiados. No se puede con ellas. O sea, es bronce, pero bronce puro. Hace vida cada día. Déjame decir una cosa. Sí. Ya que estamos así en plan de agradecimientos, yo quiero decir que hace 11 años, o más, conocí a Constantino Mediavilla, creí en su proyecto. Cuando nadie todavía hablaba de periódicos digitales, él ya sí creía en ellos. Y me pareció que aquella locura era maravillosa y hoy es una realidad y han pasado 11 años. Así que, ya que pide aplausos para todos, y él siempre es generoso con todos, aplauso para Constantino Mediavilla, por favor. Bueno, bueno, bueno. Venga, ya, ya, ya. Gracias, gracias. Ocho y veinticinco minutos. Eran cinco minutos, no lo hemos hecho nunca. Este ha sido el primer año, pero algunas veces saben que uno tiene, en esta parte de aquí, Pellizco, pellizco, ¿no? Tiene un pellizco y la única manera de quitarse el pellizco a veces es decir la verdad. Y hoy ha sido un día difícil, por múltiples motivos. Los que estáis en la pomada sabéis por qué hoy ha sido un día difícil. Digo en la pomada periodístico, política, en la trascienda, ¿no? Ha sido un día difícil, especialmente, ya me he dicho, me voy a quitar el pellizco diciendo lo que me pide el corazón. Y lo que me pedía el corazón era esto. Así que, ¿qué mejor manera de empezar con nuestro primer premio Madrid? Es el premio Iniciativa Transportes. Pero, ya lo sé, ya hay un pero. Sí, el último pero de la noche. Si no tuviéramos con nosotros gente que confió hace 11 años y que sigue confiando en nosotros, sería muy difícil que hoy pudiéramos estar sentados aquí, en el Hotel Palace, haciendo esta gala. ¿Y sabe cómo se les llama así de grande, grande, grande? Se les llama amigos que nos acompañan con su publicidad, con su comunicación. Y son estos que dentro de un segundo van a estar en esta gran pantalla. Gracias a todos ellos, porque son quienes hacen posible que cada año tengamos esta gala arriba. Y tienen anuncios, es decir, spots. Y hemos dicho, y si estamos en directo y estamos en televisión, ¿por qué no vamos a ver los spots? No quiero ni una risa, ni un comentario a ninguno de los spots que van a ver en este momento. Pero les pido atención a todos. Son, pues un minuto. Es un minuto. Vamos con ellos. Hay un verano más summer. Solo para ti. Vichí Catalán, ahora en lata. Tú marcas el ritmo. Y además, Vichí Catalán Plus con ginseng y guaraná. Sabores menta y lima-limón. Pues verás, Pepe, es muy fácil. Lo que quiere el director es que cuando llega el hacha, pues claro, tú te sorprendes. ¿Y lo del hacha, cómo lo hacéis? Ah, eso no es nada. Eso es el seocupador. ¡Pero Marín! ¡Que todavía no estamos rodando! Me siento segura. Luz ultra seguros. Ultra seguro de ti mismo. Y no te pierdas el debut de Pepe Reina en el cine. Hay un verano más summer solo para ti. Summertime en el Corte Inglés. Bueno, pues gracias también a ellos. Nos acostumbraremos a verles a lo largo de la noche. Empezamos. Primer premio. Madrid, iniciativa transportes. Madrid, kilómetro cero de la alta velocidad. El año pasado, que fue ayer, se cumplieron 20 años del AVE. Bueno, vamos a decir que el tren de alta velocidad, la verdad es que nos puso en el siglo XXI y era el año 1992. De repente vimos que se podía viajar cómodamente, que llegábamos puntuales y que todo se hacía en un ambiente extraordinario. Bueno, pues al tren de alta velocidad, que está uniendo casi todas las comunidades, por no decir que todas las comunidades de España, pues le queremos premiar hoy. La línea Madrid-Sevilla fue el inicio de una carrera a 300 kilómetros por hora. Ahí lo estamos viendo en estas imágenes. Que como reza la placa situada en la Puerta del Sol, tuvo Madrid como su kilómetro cero. La estación de Atocha, actualmente en obras de ampliación, verá la llegada en breve a Alicante, a Murcia, a Castellón, al País Vasco, a Asturias, a Extremadura, a Granada y a Galicia. Digo en breve, si las circunstancias inversoras evidentemente lo permiten. Bueno, Madrid está desarrollando varias... Lo más importante en el corto plazo es la Puerta Sur del AVE en Torrejón de Velasco o la previsión de llegar en AVE al aeropuerto de Barajas. Y todo con una seña de identidad, que es lo que decíamos, la puntualidad. La puntualidad de lo que hablábamos hace un instante nosotros cuando empezábamos esta gala de televisión. ¿Quién va a entregar este premio? Lo va a entregar Ángel Garrido, que es el presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y que está situado en ese kilómetro cero. Y lo va a recoger el propio presidente de Renfe, el señor Fernández Pomar, que lo acabo de ver por aquí esta noche sentado hace tan solo unos instantes. Cuando quieran. Por favor, por favor, presidente. ¿Puede apoyar ahí la escultura? Por lo menos un algo, lo que usted quiera, por favor. Muchísimas gracias por este premio. Esto de salir el primero no le deja a uno tiempo de ir viendo cómo se va desarrollando el acto. Ya verá usted cómo no se arrepiente de ser el primero. Tiene todo el tiempo del mundo. Marca el camino. Marca el camino de los demás. Yo creo que hoy día Renfe y España tienen en la alta velocidad una marca extraordinaria. El que sea un premio a 1992 y en este vigésimo aniversario pone de manifiesto la continuidad en una estrategia que está teniendo una enorme presencia internacional. Es un gran referente de nuestro país y muchísimas gracias por tocarme ocasionalmente, dada esta circunstancia cronológica, el haber recibido el premio. Muchas gracias. Pues nada, felicidades, felicidades. Lléveselo, lléveselo. Yo tengo que decir que gracias al AVE he podido escribir ya de momento cinco libros. O sea que si no fuese por esos trayectos… ¿Cómo gracias al AVE? ¿Los escribes en el AVE? Claro, claro, claro. Ahí va todo el mundo con su ordenador. O sea, es una… Caramba. Sí, sí, es una oficina. Es el traslado de la oficina. Qué bonito. Bueno, segundo premio. Madrid Iniciativa. Reinventa tu ciudad. Dirán ustedes, esto de reinventa me suena. Se han sentado muchos de ustedes sobre un libro colorado. Rojo. Carlos Santos en Radio Nacional de España tiene la libreta colorado todas las mañanas. Este es el libro colorado. Bueno… No, que digo yo. Ah, ¿qué dices tú? Que digo yo. Que se han sentado sobre el libro. Que el que quiera, que le puede dejar abajo y se sienta en la silla. Normal. ¿Vale? Pero el que se haya sentado encima tampoco pasa nada. San Sebastián de los Reyes, un municipio 2.0, trabajando para la información y para las nuevas tecnologías, para que todas estén al servicio del ciudadano. Vemos un vídeo. Mira, ¿qué es ese? Y te escuchamos, Nieves. Bueno, pues mientras vemos ese vídeo, decimos que el consistorio sansebastianense tiene claro que el futuro de la relación ciudadano-administración pasa necesariamente por internet y porque los avances tecnológicos acerquen a los ciudadanos y, además, su aprovechamiento es esencial para el desarrollo. Los casi 82.000 vecinos empadronados le valieron a Sanse que la Asamblea de Madrid acordara su acceso al régimen de Gran Ciudad. Ante esta nueva realidad, el ayuntamiento decidió apostar por la potenciación de los medios de comunicación y los canales de información a disposición de los vecinos. Bueno, pues Sansebastián de los Reyes, que ha apostado por las nuevas tecnologías y, de hecho, tiene esta iniciativa que se llama así, Sanse Ciudad Wifi, que dota de libre acceso a internet a todos los edificios municipales y determinadas vías públicas. El canal norte de televisión, la presencia activa en redes sociales o la web operativa del municipio para resolver todo tipo de gestiones. Gestiones variadas. Sanse se ha convertido en una ciudad entonces moderna, ejemplo de sostenibilidad informativa, entendiendo, además, la información como una herramienta más, pero como una herramienta al servicio de sus vecinos. Este premio lo va a recoger el alcalde de Sansebastián de los Reyes, Manuel Ángel Fernández, y lo va a entregar el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, que le he visto por ahí también, que es don Jaime Lisabieski. Alcalde, todo suyo. Felicidades. Sí, un minuto. Muchísimas gracias. Antes de nada, dar las gracias al jurado que nos ha otorgado al Ayuntamiento este premio. Este premio, y por acordarse de Sansebastián de los Reyes, que Sansebastián de los Reyes, afortunadamente a este y a otros premios, no solamente se nos conoce como la Pamplona Chica, es muchísimo más. Un municipio de 84.000 habitantes, donde conviven plenamente un municipio de gran ciudad con nuestra historia y con nuestras tradiciones, y donde hemos apostado mucho por las comunicaciones, por dar un servicio al vecino, que es nuestro principal objetivo, el que el vecino esté informado, plenamente informado. Y para mí es un placer estar aquí, estar aquí por múltiples motivos. El primero, porque me llevo este premio, que pesa un montón, José Miguel, de un vecino de Sansebastián de los Reyes, que es José Miguel Lutande. José Miguel Posa, por ejemplo. No lo conseguí nunca. Ella sigue ganando. Pero el periódico está ahí. Y dentro de los Premios Madrid siempre hay un referente que mira al mundo del golf. Este año mira a Joaquín Molpeceres. Es toda una vida apostando por el deporte y defendiendo el deporte público en instalaciones públicas en general y en el golf en particular. Bueno, yo tengo aquí el dato de nacimiento de Joaquín. Pues no lo digas. Pero yo no lo voy a decir. Es mucho más joven de lo que pone ahí. Sí, ¿no? Es que por eso digo yo que en el 32 se te ha caído un... 82, pone. Ah, era... Claro, porque es que si no es imposible. Bueno, se declara ante todo Joaquín Molpeceres un enamorado de su trabajo. Y a mí me parece que eso es lo mejor que se puede decir de un profesional, ¿no? Que lo que hace, lo hace con pasión. Bueno, pues Joaquín es que es así. Apasionado desde que nació. Desde que nació. El deporte ha formado siempre parte muy directa de su vida. Ha sido el complemento perfecto, dice él, a su labor empresarial. Tras su etapa tenística saltó al mundo del golf como empresario apostando por el sueño que hoy se reconoce aquí, que es construir un club de golf que se llama el Olivar de la Hinojosa. Y por el que yo creo que hemos pasado todos aquellos que soñamos algún día con eso, con ser golfistas, ¿no? Algunos nos quedamos simplemente en ser golfillos. Pero a muchos consiguieron ir hacia adelante y federarse y eso, en lugar de la Hinojosa, sin duda, es un referente. Sí, yo tengo que decir que me federaste, pero no has hecho nada más carrera de mí. Poco he podido hacer por ti. No has hecho nada más. Bueno, ahora mismo preside, Joaquín, la Unión de Federaciones Deportivas de Madrid. Estamos hablando de UFEDEMA, donde rige los intereses de muchas federaciones tan involucradas ahora precisamente con el proyecto olímpico de Madrid 2020. ¿Convencido, además, de que Madrid necesita unos Juegos Olímpicos? Sí, sí, un revulsivo. ¿Un revulsivo? Bueno, pues, si él lo dice... Lo dice también el jurado de los Premios Madrid, que comparte esa defensa del deporte público en las instalaciones públicas y, por lo tanto, ha decidido premiar a don Joaquín Molpeceres. Le entrega el premio Gonzaga Escauriaza, presidente de la Real Federación Española de Golfo. Bueno, Joaquín, el Golfo es Salud, está clarísimo. Golfo es Salud. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a Constantino, a Madrid Diario, a todos los que han facilitado que yo estuviese aquí hoy recibiendo un premio que nos hace ilusión a todos. Tanto a los que colaboramos con el gol, a los que hemos colaborado toda la vida y, sobre todo, a los que tuvimos la idea hace ahora 22 años de crear un campo público en Madrid que salió a concurso con la comunidad en sus principios para que se gestionara y tal. Y fue una ilusión tan grande, tan grande, porque en aquel entonces estaba un poco restringido. El jugar en los campos eran todos muy privados o, vamos, privados. Tenían una constante que no era la publicidad que nosotros le estábamos dando. Y hoy tenemos la suerte de tener un campo público que es el mayor campo de licencias de España. Que va todo el mundo, pues va todo el mundo. Y luego se nos ocurrió seguir colaborando con el gol de Madrid, con la Federación Marileña sobre todo. La española también nos ha ayudado un poquito. Y nos metimos en el encín, que ahora pues todos sabemos que están saliendo unas particularidades que no tenemos nada que ver nosotros con ellas. Pero nosotros hicimos el campo según el concurso que también sacó el Ayuntamiento y es un campo exactamente igual, público, con unas instalaciones un poquito más preferenciales. Tiene un hotel y que nos hemos dejado, yo diría, el pellejo para que fuera uno de los mejores campos de España. Y esa ilusión es la que nos mantiene. Y nos mantiene porque, como dice Constantino, yo he practicado mucho deportes, me ha gustado mucho el tenis, estoy metido en las federaciones, pero me apasioné por el gol porque creía que el gol está en el sitio donde todo el mundo lo deseaba y donde todo el mundo lo puede practicar. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos. No, 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 no. ¿Crees que puedo hacer carrera? ¿Crees que puedo hacer carrera? ¿Tú? Sí. La he invitado porque tiene que empezar a jugar porque además… No, no, si yo he empezado, pero es que no… Mira, si tú vas a mi campo, así deje. Sí, a ver, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. Es posible, tengo un handicap 38, ¿es posible eso? ¿Cómo? Así soy de mala, 38. Y la expresidenta, handicap 4, ¿no? O 6. O 6. No juegas que yo te apunto y tú ganas. Ya. Bueno, señor Volpeceres, pues nos vamos marchando, vamos bajando con la rampa, vamos siguiendo con la gala. Yo lo acompaño con el este que pesa muchísimo. Nieves. Está claro que hay que hacer ejercicio. Tenemos un premio más a continuación. Arturo, buenas noches. Señores sindicalistas, buenas noches. Consejeros, presidente del Congreso. Se lo doy, se lo dejo aquí. Volpeceres, le dan un micrófono y no hay manera de quitárselo. No hay manera, hay que acompañarle hasta el sitio. Digo, miren, este premio es un premio mío especial. Hoy me decía mucha gente, pero va a venir, va a estar, va a estar allí. Digo, ¿cómo no va a estar? Si a los premios jamás ha faltado nadie, a los premios de Madrid. Uf, yo creía que no iba a venir, fíjate. Hombre, tiene un estilo propio, es inconfundible, es virtuoso a la hora de interpretar la música clásica. Es otro apasionado. Un divanés, afincado en Madrid desde hace 15 años, ha cosechado aplausos. ¿Qué sería su vida sin un violín? Nunca. Su padre ya era violinista, le transmitió precisamente el amor por el violín. A los cinco años todo el mundo tiene un balón, él no. ¿Qué tenía él? ¿Él tenía un violín? Anda, que se hubiera tenido un violón. Pues nada, tremendo, pero no, un violín. Tiene que se pasar toda la vida tocando el violón. Bueno, pues siempre ha sido parte de su vida y antes hablábamos de Joaquín, un enamorado de su trabajo, pues es que él es ya no solo virtuoso, es que está constantemente pensando en notas musicales. Eso es genial. Bueno, tampoco es para tanto. Yo luego le voy a poner un brete y ya veréis que tampoco... Es que toca bien. Toca bien. Pero... Tú podrías llegar a... Malicia no ha conseguido que la música clásica y el humor, por eso nos permitimos esto esta noche, incluso la risa tan necesaria, y más en estos tiempos que corren, no solo no estén reñidas, sino que fusionen perfectamente. Y eso dice mucho en su favor. Claro que para alguien que anda ahora fusionando Bach con el flamenco, pues no parece que haya muchos imposibles. Bueno, y alguien que haya fusionado todo en sí mismo, porque tenemos que decir que Ará es libanés, es español, ¿verdad, Ará? También, podemos decir español. Está en ello, está en ello, está en ello. Libanés, algo armenio, algo armenio, pero confiesa que en Madrid desde el primer momento Ará te sentiste como en casa. Y eso, aparte de tu genialidad, es lo que hemos querido premiar hoy aquí, que Madrid es tu casa. Entonces, pues vamos a hacerlo. Entrega el premio Soraya Rodríguez, es portavoz del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, en Cielo de Mujer, y lo recoge Ará Maliquien. Hola, Ará. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Seguramente con un violín te expresas. Deja este pequeño Stradivarius. Es verdad que estoy más a gusto con el violín en la mano, aunque no lo toque, pero no, yo estoy muy emocionado. La verdad que no sé qué, me faltan palabras para describir lo emocionado que estoy. Agradecer a todo el jurado, agradecer a todo lo que has creído en mí para darme este premio, que me emociona mucho. Y alguna cosa solo, que sí que tenía la pelota cuando era niño, no solo tenía violín. Vaya, hombre, yo que creía que estabas con el violín todavía. Pero era un poco torpe que no con la pelota. Se te daba mejor el violín. Bueno, no sé. Pero no, la verdad que no sé qué decirle. Estoy tan agradecido que yo, cuando recién llegué a Madrid, pues, del primer día me enamoré de esta ciudad, me enamoré de esta gente que desde el principio, pues, hubo un cariño mutuo. Y la verdad que esta ciudad me ha permitido a crear, a inspirarme y hacer lo que sé hacer, tocar el violín. Además, me han dejado compartirlo con la manera que hago ya la música con todos los madrileños. Así que estoy muy, muy emocionado. Os agradezco a todos. La verdad, no sé cuántas veces podéis agradecer a todos otra vez y otra vez. Y gracias, muchas gracias. Bueno, a ti, Ara. A ti. Ara. Ara Malikia. Bueno. Bueno, hay un director de periódico en la sala. Hay varios directores de periódico esta noche en la sala. Pero hay uno que es el director de Madrid Diario y que tiene mucho que ver con el libro en el que han encontrado ustedes en su asiento. Pido a Pedro Montoliu que se acerque hasta el escenario, por favor, si es tan amable. Porque les decíamos que, hombre, por lo menos contarles que se llevan entre las manos es bueno que lo haga quien se ha encargado de dirigirlo y editarlo. Que no es otro que don Pedro Montoliu. Felicidades, Pedro. El año pasado ya hicimos uno. Fue un éxito. Y fue tal éxito que dijimos, bueno, ¿y por qué vamos a despreciar en un momento en el que hay tantos problemas y tanta… una nueva vía de comunicación, aunque sea un medio en Internet? Y volvimos a hacerlo. Este año, lo habrán visto, lo tienen en la mano, Reinventa tu ciudad. Decidimos bajar de las entelequias al día a día. A ver la historia de la Comunidad de Madrid, de cada uno de sus pueblos, de cada una de sus poblaciones. Analizamos en profundidad los de más de 50.000 habitantes. Tratamos, hicimos informes sobre sanidad, sobre innovación, sobre población, sobre transporte. No para que lo lean en la biblioteca, sino para que lo lean, porque eso es precisamente lo que queremos, crear debate. Y nada más. Buenas noches. Felicidades, Pedro. Felicidades. Gracias, Pedro. Hombre, lo pueden leer y lo pueden poner también a la biblioteca. El libro está pensado también para que quede muy bien en la parte del lomo. El lomo lo diseñé yo. No me digas. De toda la parte me ocupé del lomillo, que a mí de los libros es lo que más veo. Los lomillos. Déjame decir que es el libro, Pedro, número 52. ¿Es posible? 52, 53. No, no, pero este no le pongas en el la verde, Pedro. Este es un libro coral. Ah, vale, vale. Pero Pedro tiene 52 libros de Madrid. Sí, pero esos son suyos. Cronista de la Villa, además. Impresionante. Quinto premio de la noche, Ecuador. Madrid, iniciativa social. 9 menos 10, vamos bien. Más de 200.000 madrileños tienen algún tipo de discapacidad. FAMACO CENFE Madrid, la Federación de Asociaciones con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid cumple, además, este año, 25 años. Vamos a decir que FAMACO es una organización sin ánimo de lucro que representa, es que el número es muy grueso, 45.000 personas en la Comunidad de Madrid. Vamos a decir que Javier Font, que es su presidente, pues destaca alcanzados en la región en materia de eliminación de barreras arquitectónicas y en la mejora de la accesibilidad al transporte público. La verdad es que tiene mérito. Seguro que sí. Mira, hablando con Javier muchos años, Javier Font, que está sentado aquí en la sala, está en la esquina de la izquierda, ahora le verán ustedes, pero lleva en la esquina de la izquierda un montón de tiempo, porque siempre viene acompañado de su silla de ruedas. Y siempre me decía, estoy más cómodo aquí que en ningún sitio. De hecho, la rampa, la hemos puesto hoy, que ha hecho una especie de pitlane, y me ha dicho, me quedo aquí en boxes, porque los premiados están todos aquí a la derecha. Y me ha dicho, yo me voy a mi box. Estaba ahí y se ha marchado allí. Javier es uno de esos tíos... Es genial. Es uno de esos tíos que siempre tiene una sonrisa, que pelean, que les gusta ayudar a los demás, que les gusta dar, y que cuando les toca recibir como hoy, entiéndanme bien el término... Lo está pasando fatal. Se les ponen colorados, como está ahora, y es tremendo, ¿no? Fama, déjame solo que diga una cosa, no deja de pelear por lo que considera justo. Participó en la histórica manifestación que hubo aquí, una de las 750.000, pero esta era una manifestación muy especial de las habidas en Madrid contra los recortes en materia de discapacidad. El congrego en Madrid y a más de 15.000 personas procedentes de toda España fue en diciembre de 2012. Y hemos buscado para que entregue el premio al consejero de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid como un acicate y le hemos pedido a Javier Fon que venga y que lo recoja. Claro que sí. Pues adelante, Javier. Bueno, yo quiero darle un beso a Javier. ¿Qué tal, Javier? Un beso. Bien, gracias. Gracias por venir a recoger este premio tan merecido. Gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias a, en primer lugar, felicitar a los premiados que estáis, algunos ya habéis recibido el premio, otros lo estáis esperando. Gracias al jurado, a los 18 miembros del jurado que conformáis esa familia que se llama Madrid Diario. Algunos de ellos, pues, grandes amigos de la discapacidad. Y decir que, bueno, pues, la verdad no voy a contar los 25 años de historia porque nos convertiríamos en personas muy mayores, pero sí decir que la verdad que quiero ceder este premio a tantas y tantas personas que algún día han hecho algo por la discapacidad desde el año 88 que configuramos esta gran familia hasta el día de hoy que a mí me ha tocado lidiar, pues, lo que es la presidencia del año 2004, a veces con más aciertos que fortuna y muchas veces reivindicativo. Tranquilo, Jesús, que hoy no vamos a decir nada en contra de la Comunidad de Madrid. Hoy vamos a ser buenos, nos vamos a aportar. Por eso, es mejor que lo tengas tú que no me lo tires a la cabeza. Entonces, en ese sentido, agradecerte, desde luego, sabes que hay una muy buena relación con vosotros y que, bueno, pues, que a seguir trabajando. Claro que sí. Que esto nos impulsa a que esas doscientas y pico mil personas con algún tipo de discapacidad sigan pensando en la organización como un referente que les ayuda, que les protege, que les echa una mano para conseguir esas cotas de integración en el ámbito del empleo, de la cultura, del ocio, de la eliminación de barreras tanto físicas como de comunicación. Yo solamente quiero aprovechar este acto para hacer una pequeña maldad votadosa y es que a todos los que estáis aquí y que tenéis algún tipo de responsabilidad, tanto política como sindical, como las empresas, que la discapacidad no desaparezca nunca de vuestra agenda. Que la tengáis pendiente porque, desde luego, es importante que penséis que la discapacidad no solamente hacer la foto, la foto no vale para nada. Tenemos que estar todos concienciados de que si integramos a las personas con discapacidad, habremos que agradecer que penséis de esa manera. Gracias a todos y muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, un premio muy merecido y yo tengo que agradecer a mi sobrinito de 23 años lo feliz que es trabajando, yéndose de forma autónoma en el metro todos los días a trabajar y, en fin, sociedades como Fama deberían existir. Solo hay que decir que hay un 40% de discapacitados en paro y que habría que reactivarse. Lo digo porque aprovecho que hay tantas personas importantes. Seguro que sí. Mira, además ha dicho, vamos a mirar a las empresas y he dicho yo, hombre, justo lo que me venía bien a mí, el sexto premio, el económico y el empresarial. Y he pensado yo, qué mejor que alguno que ha llegado tarde y que seguro que se ha perdido el primer pase de los spots publicitarios, que hay mucha gente de verdad que llega tarde y que se sientan... Digo, voy a ver si los podemos poner aquí en la pantalla grande y que los vean ustedes, hablando de premio económico y premio empresarial. Voy a hacer eso de un, dos, tres y a ver si sale. Uno, dos, tres. Hay un verano más summer solo para ti. Summertime en El Corte Inglés. ¿Verdad, Pepe? Es muy sencillo. Lo que el director quiere es que cuando llega Cleopatra, pues tú ya sabes, ¿no? La coges, la besas... ¿Qué la quieres? ¿La Bellucci, ¿no? La Bellucci no ha podido, pero lo tenemos todo solucionado. Ya verás. Me siento segura. Luz Ultra Seguros. Ultra Seguro de ti mismo. Y no te pierdas el debut de Pepe Reina en el cine. Vichí Catalán, ahora en lata. Tú marcas el ritmo. Y además, Vichí Catalán Plus con ginseng y guaraná. Sabores menta y lima-limón. Hay un verano más summer solo para ti. Summertime en El Corte Inglés. Me encanta el spot del Corte Inglés. Lo reconozco, lo reconozco. Mira que con el de Pepe Reina me he reído. Por cierto, aprovechen para entrar en YouTube, si no lo han visto, y ven entera la película. No tiene desperdicio. Te ríes, te ríes, te ríes. Y si quieren ver la continuación de los de Vichí Catalán con la oveja Ete, que se ha convertido en cohete... Bueno, mitad oveja, mitad cohete. ¿Qué no es así? Lo pueden ver todo en Internet. ¿Hay algún autónomo en la sala? Pues yo, yo lo vamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez, doce, quince... Y es que no levanta, es que le da vergüenza. Los autónomos son uno de los colectivos más castigados, sin duda, por la crisis, pero también de los más peleones contra ella. De eso vamos a hablar porque también tiene un referente en el mundo de los premios. Bueno, vamos a decir que cuando no hay empleo, no hay confianza, el consumo cae, que hoy además hemos conocido el dato de la caída del consumo, se resiente toda la economía. Bueno, pues los autónomos lo notan, pero como son tan peleones, ahí están inventando, pidiendo créditos que la mayoría de las veces no se los dan, pero vuelven a pedirlo, intentando reactivarse. Ahí están ellos, ahí estamos. La pelea, convertirse en autónomo, ojo con todo, es una de las salidas todavía a la crisis y de hecho se está ejercitando a diario por la poca expectativa que hay en el mercado laboral. Me acabo de hablar por cuenta ajena, por el cambio de mentalidad que está habiendo en muchos jóvenes y por el frío que hace también ahí fuera y especialmente en el desempleo. Bueno, vamos a decir que en positivo, Costano, hoy estamos siendo muy positivos, llevamos dos meses donde hay más altas que bajas, eso ya es un dato. Luego, por otro lado, es la primera vez que se produce este hecho en cinco años, o sea que bien, y en parte se debe precisamente al plan de emprendedores. Y eso es lo que hoy queremos premiar. Esa tarifa plana, los 50 euros de cotización a la seguridad social y que parece que funciona. En fin, por todo ello, el jurado entendía que había de alguna manera que ejercer el derecho de premiar como Premio Madrid Iniciativa a los autónomos. El premio lo recoge Lorenzo Amor, que es el presidente de ATA, y lo entrega Arturo Fernández, el presidente de los empresarios madrileños y vicepresidente de la CEOE. Venga, pues, Lorenzo, que es una cara muy televisiva. Hoy Lorenzo ha salido en todos los informativos. ¿Ahí donde le tienes? En todos. Telediario 13. Pero mañana va a salir más y pasado más. Es gente que está en el candelabro, don Lorenzo. Gracias, Constantino. Muchas gracias, Nieves. Gracias, Madrid Diario. Y quiero decirle que se nota que el jurado, hay una gran parte que son autónomos. En su mayoría. En su mayoría. En su mayoría. Y yo creo que este reconocimiento a los autónomos, que recoge ATA y mis personas, es un reconocimiento que el jurado, compuesto mayoría por autónomos, llega Fernando Jauregui también por aquí, que es miembro del jurado. También autónomo. Es un autónomo y además un propulsor de los emprendedores. Bueno, yo quiero que este premio, pues, sea para todos los autónomos de Madrid y todos los autónomos de España que diariamente levantan la persiana de este país. Y como se estaba diciendo, están pasándolo canuta. Sin crédito, sin actividad, con morosidad. El momento es delicado. Pero si hay algo que tiene un emprendedor, es la ilusión. Y esta crisis que estamos viviendo puede ser una crisis de empleo, una crisis económica. Puede ser también una crisis financiera, pero también una crisis de confianza. Y lo que necesitamos es ilusión, confianza. Sobre todo porque nuestro país depende mucho del consumo de todos los ciudadanos. Y necesitamos recuperar eso, la ilusión y la confianza. Porque, desde luego, si a los autónomos nos va bien, a Madrid y a España les va a ir mucho mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Un que así sea. Sí, sí. Don Fernando Jauregui, muy buenas noches. Saludos cordiales. Suba usted por aquí, hombre, que le he visto a Llega ahora mismo. Bueno, que no cree usted que lleva aquí toda la noche. Viene de una de sus múltiples radios y sus múltiples... Colaboraciones. Es autónomo, aquí donde le ven. Y es de los que le toca también todos los días abrir el cierre. Tiene usted 30 segundos para decir lo que quiera y se bajarán los micrófonos. Muchísimas felicidades. Hombre, de manera especial se las tengo que dar a Lorenzo Amor, que es un poco el hombre que está haciendo una revolución auténtica. En el mundo laboral, en las conciencias de todos los españoles. Yo que llevo ya también un par de añitos metido en esta revolución de los emprendedores, sé de su esfuerzo, sé de su tesón, sé de cuánto ha metido él en la ley del emprendedor. También, yo creo. Pero, en fin, cuando la conozcamos entero lo veremos. Y, bueno, pues le doy la enhorabuena porque este premio es muy merecido, como la de todos, como la de todos los premiados en el día de hoy, que me parece que es un día muy importante para Madrid Diario. Mi primera felicitación debe ir para Constantino Mediavilla, que realmente ha conseguido que esta décima edición sea más nutrida y más importante, yo creo, que nunca. Esto va cada día, además, y me alegro. Urbanos, los verdes madrileños, deben dejar de ser esa suerte de patito feo y en esta encrucijada generada por la crisis, yo diría que aprender a potenciar su competitividad. Demandando infraestructuras específicas que les permitan ser más competitivos, comunicar y activar, en definitiva, su tremendo potencial de futuro. Voy a decir que ya, gracias, Utande, por tus gafas, pero me estoy mareando. Se ve que ya es demasiada la graduación. Que son de escultor, no son de lectora. Bueno, el sector del autobús interurbano madrileño está integrado por 400 empresas que facturan anualmente, caray, 581 millones de euros y dan empleo, que a mí esto me encanta, dan empleo a 13.000 personas. No es casualidad que la región sea, además, el centro de operaciones de las principales empresas del ramo, teniendo en cuenta que buena parte de la movilidad peninsular todavía depende de la disposición radial de la red diaria. Vamos, de eso que se llamaba antes el centralismo, que daba tanta cosa a decirlo, que se llama Madrid, que es donde estamos, el epicentro, el kilómetro cero. Bueno, pues, desde el 2010, solo los 31 operadores de los autobuses interurbanos regionales han invertido, atención, 190 millones para poner en servicio en la vanguardia mundial en materia tecnológica. Se dice pronto, ¿eh? 190 millones. Es decir que esto no se hace sin el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, una de las cosas que funcionan, por lo menos, que sepamos, y que funcionan bien. En nombre o en representación de todo el sector hemos pedido que recojan Javier Carbajo, consejero delegado del Grupo Alsa, y Jesús Torralba, consejero delegado del Grupo Avanza, y que entregue Pablo Cabero, consejero de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad Autónoma de Madrid. Bueno, felicidades, qué alegría da, ¿verdad? ¿Os han dado solo uno? Pues sí, 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 sí. La verdad es que estamos para compartir en época de crisis. Tenemos dos. Lo que nos toca es más que es gratuito. Tenemos dos porque Utande dijo que le quedaban exactamente 20 kilos de bronce. Tenía para otro. Pues aprovecha y haz otro. Que no se vaya a enfadar nadie, por favor. Bueno, pues muchas gracias a Diario Madrid y a Constantino. Y la verdad es que es un día que queremos agradecer las dos empresas que estamos aquí premiadas. Bueno, pues en primer lugar al Consorcio de Transportes de Madrid, que organiza el transporte cada día. A Los Verdes, que somos unas empresas que hemos innovado y que nos hemos modernizado mucho en los últimos años. Yo creo que se ha quedado corta la cifra de inversiones, que es superior, pero vamos a seguir trabajando mucho. No solo nosotros, que a fin de cuentas somos simplemente directivos, sino muchos trabajadores que todos los días ayudan a que la movilidad de los ciudadanos madrileños sea buena. Que demos respuesta a sus necesidades de calidad y a sus necesidades de servicio. Y este esfuerzo lo hacemos todos los días con mucha satisfacción. Creemos que ayudamos a que todo el mundo sea un poco más feliz y nuestros trabajadores también, si damos un buen servicio. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Yo, después de lo que ha dicho Javier, ya me deja poco tiempo. Y simplemente para agradecer tanto a Madrid Diario como al jurado del premio. Y agradecerlo en nombre, en mi caso de Avanza, de las mil personas que trabajamos en Madrid de Avanza. Y sobre todo de las empresas de transporte privado, de los verdes que se llaman, que han hecho un esfuerzo y están haciendo un esfuerzo constante para la mejora de la movilidad en Madrid. Muchas veces poco reconocido, poco visible. Sí se ven los autobuses, pero no el esfuerzo que va detrás para conseguir que la movilidad aquí en Madrid sea una de las mejores de Europa. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Cojan sus cosas. Se me ha olvidado decirles una cosa. Ahora, Malikian, ¿le importaría dejar el premio en los pies y le importaría ir un momentito detrás? Le hemos preparado una sorpresa, es un pequeño ágape, sabemos que hasta ahora acostumbra usted siempre a tomar un tente en pie. Se ha encontrado una sorpresita perfecta, justo ahí. Y ustedes tienen todos el libro, es que se me ha olvidado antes. ¿Tienen el libro? ¿Les importaría coger el libro en la mano? Fotógrafos, compañeros, ¿os importaría venir aquí detrás mía? Porque decíamos en la invitación que íbamos a presentar el libro. Bueno, qué mejor manera, siempre que veo la cara de José Ricardo Martínez, del secretario general de la UGT, que en su juventud fue un tío muy atractivo, he de decir... Pero, ¿por qué lo dices en pasado? Porque ahora Cedrún es un poquito más alto que él, el nuevo secretario general de Comisiones Obreras, y entonces ahí se ha establecido una suerte de pique sindical que no tiene o no va a mayores. Bien, dijimos que íbamos a presentar el libro, dicha esta estupidez, y lo vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nunca mejor dicho. ¿Cómo se presentan las cosas? Presentándolas. Es decir, poniéndolas en valor. Mira a la delegada del gobierno como enseguida, en primer plano. El presidente del Congreso también, ¿eh? Todo en primer plano. Bien. Cuando yo les diga, vamos a levantar un poquito los libros. Pero entonces, ¿no se les ve la cara? A ellos, no, si no nos importa. Esto es para los libros. Bueno, en fin, es que es muy importante, pero que vamos a vender libros. Vamos a vender libros. Entonces, a la de tres, vamos a levantar un poquito los libros. Pero de lado, de lado. Como esto ya lo hicimos, para los que estuvieron el año pasado, dirán, Mediavilla se repite. No. Mediavilla innova. Reinventa. Señor Malikian, ¿puede usted subir al escenario y venir a mi lado? Suba usted con el tentempié. Suba usted con el tentempié. Yo no voy a decir uno, dos y tres. A ver si es usted capaz de decirles a ellos uno, dos y tres con el violín y que entiendan que tienen que levantar el libro para hacer la foto. ¿Pero y bailar al son del tel? No. Esto ya no hace falta. Esto ya lo vamos a complicar. ¿Cómo conseguimos? Que ellos, ellos han escuchado mucha música clásica. Igual no toda la que otros pretenden que se escuche. Sí, que sí, hombre. Por favor. Una, dos y tres y se levantan los libros, pero con el violín. Venga, vamos a ver cómo lo hacemos. Como no lo hemos ensayado, si no nos sale, yo digo una, dos y tres, así, y lo levantan. Pero, a ver, pues va a ser muy fácil. Yo les voy a decir una, dos y tres. Ustedes levantan los libros y él toca. No nos equivocamos, ¿vale? Venga, va. Uno, dos, tres. Libros arriba. Libros abajo. Libros arriba. No, y ahora sí, libros abajo. Siempre he querido hacer esto al lado de mi favorito, Ana Malikian. Gracias. Y ahora haz lo que quieras. No, hazlo. Despídete de nosotros. Venga, despídete. Nos quedan tres premios y nos quedan diez minutos de televisión. ¡Venga, despídete. ¡Venga, despídete! Muchísimas gracias, Sara. Muchísimas gracias. Nos lleva a la recta final. Tres premios. Siempre cerramos igual. Mujer del Año, Hombre del Año y un premio dedicado a toda una trayectoria. Este año, es curioso porque la Mujer del Año lleva una actividad frenética todo el año, Cristina Cifuentes, en las redes sociales y en los medios de comunicación, para interactuar con los ciudadanos, que lo ha convertido en ese premio Mujer del Año. Yo ya estaba con el teléfono haciendo una foto a Malikian. Estoy seguro que dentro de poco lo tendremos en el Twitter. Ella ha dicho que su Twitter es su casa. Claro, yo tengo que decir que aquí hubo unanimidad, que el jurado realmente lo tenía claro. No, no hubo unanimidad. No, no hubo unanimidad, Nieves. Aquí no hubo unanimidad. Pero seguimos. Me has engañado, entonces. Ah, bueno, sí, porque no quiero que sufras. Ah, bueno, porque claro, yo tengo que decir que siempre que hemos llamado a Cristina Cifuentes, ella ha estado ahí. No solamente en mi programa, pero en cualquier medio de comunicación se llama Cristina Cifuentes y va. Y eso lo agradecemos muchísimo los periodistas. Bueno, pues yo tengo que decir que premio Mujer del Año, nadie podía representar mejor a la mujer que una persona repleta de actividad, que ha sido un año muy intenso y como aquí nos gustan mucho las tecnologías, su Twitter ha dicho además a Madrid Diario que es como su casa y es una de las primeras políticos que ha empezado a intervenir en Twitter y estar en contacto con los ciudadanos. O sea, hace mucho tiempo además. Hace mucho, ¿no? O sea, seis años o cinco años. También ha sido valiente, es cierto que está en el ojo del huracán mediático y político desde su llegada al cargo, especialmente en las últimas fechas, pero para el jurado de los premios de Madrid, por mayoría simple, no fue por unanimidad. El haber podido elegir entre cerrar su casa tecnológica, por ejemplo, a los ciudadanos o mantenerla abierta, pues le pareció una decisión de riesgo, pero también le pareció un acierto. Y que tenga esa valentía de poder seguir comunicando merece hoy el reconocimiento de ese jurado. Por lo tanto, hemos pedido, aparte de ese jurado, que está aquí, que nos acompaña esta noche, que si es tan amable suba al escenario, pues Ángel del Río, tenemos por ahí a la gente de Telemadrid, a Agustín de Grado, tenemos a Fernando Jauregui, a Carmen Garrido, a José Brías, para entregar este premio, porque nos parecía que un premio que tenía que ver con la comunicación y que tenía que ver con las nuevas tecnologías, debían entregarlo precisamente profesionales de la comunicación. Y que lo reciba, como no, Cristina Cifuentes. Bueno, pues felicidades. No se puede estar en todos los sitios. He visto a Arturo Fernández usando también el teléfono móvil. Casualmente, la única foto que ha hecho es la de Cristina Cifuentes. Arturo Fernández, esta noche. Le tienes muy vigilado. Cristina, felicidades. Arturo, procuro tenerle marcado cuando menos. Bueno, pues Cristina, el premio Mujer del Año es una responsabilidad, ¿eh? Bueno, más que una responsabilidad, sobre todo es un orgullo. Para mí, un orgullo triple, por tres motivos. Primero, por recibirlo de una casa como Madrid Diario, que es un referente realmente en la comunicación. En Madrid es imposible querer saber lo que pasa en Madrid sin leer Madrid Diario. Yo llevo haciéndolo, pues prácticamente desde el inicio. Y, como digo, es una referencia, es una tendencia a hablar. Más de la cuenta es precisamente por el jurado que lo ha otorgado. Y este premio, este jurado, está formado precisamente por profesionales de amplia trayectoria que representan a todos los medios de comunicación. El hecho de que incluso este premio, como habéis dicho, no se haya dado por unanimidad, a mí no solamente me parece algo de lo cual haya que avergonzarse, sino al contrario. Yo quiero dar las gracias a todos los miembros del jurado, a los que me han votado y también a los que no lo han hecho, porque yo creo que la discrepancia es parte de la esencia de nuestra democracia. Y, como yo creo profundamente en la democracia, también agradezco a los que, de manera discrepante, pensaban que yo no merecía este premio. A todos, muchísimas gracias. Yo espero seguir contando con todos para hacer un trabajo, lo mejor que puedo y sé, y, sobre todo, para seguir en contacto con los ciudadanos y para seguir contando con los medios de comunicación. Y en este trabajo y en este camino espero seguir contando con vosotros, con los que me habéis apoyado y con los que, desde la discrepancia, entiendo que también lo estáis haciendo. Muchísimas gracias. Bueno, yo le quiero decir a la delegada que las veces que yo he ido a… esta vez tuve que delegar porque coincidía con el programa que estoy haciendo, pero siempre ha habido discrepancia en casi todos los… Vamos, pero este año más. O sea, raro es, pero siempre ha habido discrepancia. Sí, que ya, hombre del año. Premio Madrid, hombre del año, nos quedan dos. A ver. Va a por la medalla en las próximas Olimpiadas. No puedo decir más que es madrileño y se llama Javier Fernández. Algunos igual dicen esa espalda con el paña, esos patines. ¿Habrá una cara detrás? Bueno, ya muchos le admirábamos ya hace unos años, ya empezó a despuntar, pero ahí está Javier Fernández. Es el primer español en hacerse un hueco en la primera fila del pastinaje artístico mundial. El jurado de los premios Madrid, que organiza Madrid Diario, le ha otorgado precisamente el galardón de hombre del año después de ganar el oro en el campeonato de Europa y ser bronce en el mundial esta temporada 2013. Así que gracias a esa habilidad técnica que estamos viendo, que es una maravilla y a su gran expresividad. ¡Qué maravilla! Busca la medalla de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014. A mí hay alguna cosa que ha dicho que me llama poderosamente la atención y que me gusta. Dice que ahora hay más gente que va a las pistas de hielo y que quieren empezar a practicar el patinaje porque han visto que un patinador sale en la tele. Que dicho así parece una tontería. Pero miren ustedes, así se empezó a seguir el baloncesto, el tenis. Sí, es verdad. Y es verdad que no hay una gran tradición en nuestro país, pero no es menos cierto que en este momento podemos presumir de que tenemos a uno de los mejores del mundo. Bueno, pues aquí está recibiendo el premio Hombre del Año Javier Fernández. La entrega a Jesús Posada, presidente del Congreso de los Diputados. Bueno, entrega a Jesús Posada y aquí está Javier Fernández. Enhorabuena, Javier. Qué bien nos has dejado. Qué bien. Bueno, yo sobre todo quería dar muchísimas gracias a todos los que estamos aquí, sobre todo a Madrid Diario y a todos los periodistas que siempre intentan apoyar esos deportes que no son los deportes tan famosos como los que tenemos en España. Porque para nosotros es muy difícil competir contra el tenis, contra el fútbol, esos deportes que siempre están ahí. Y para nosotros siempre es un orgullo y saber que los medios de comunicación quieren también un poquito de nosotros. Y sobre todo nos da muchísimo orgullo el decir vamos a luchar por eso. Luego también, pues sobre todo que yo vivo en Canadá, que me he tenido que ir desafortunadamente a vivir a Toronto para entrenar allí. Pues que yo sigo siendo español, que yo sigo siendo baileño con todo mi corazón y que, vamos, siempre que vengo aquí es un orgullo el estar entre tanta gente que realmente merece la pena. Muchísimas gracias a todos. Aplausos Bravo, Javier. Mire, déjenme que les diga, déjenme solo que le haga una pregunta. El otro día un gran patinador decía, de esto que sabéis vosotros, que este señorito es capaz de hacer un cuádruple o varios cuádruples. Y sin embargo hay patinadores que están en la élite mundial que acaban los ejercicios y no hacen ni un solo cuádruple. Esto es así. ¿Y qué es un cuádruple? Un cuádruple es un salto vertical. Es un salto vertical. Son cuatro vueltas en el aire en el mismo salto. Bueno, son solo cuatro. Son solo cuatro. Vale, pues voy a hacerte una pequeña demostración de que no es... No, por favor, Constán, déjalo para otro momento. Después, después. No iba a hacer un cuádruple, iba a hacer un triple. No, 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 déjalo, déjalo. No te saldría, no te saldría. De verdad. Da gusto porque es madrileño, es madrileño. Y ha puesto... Cuando discutíamos en el jurado, tampoco había unanimidad. Es lo que tiene este jurado. Y es que 20 profesionales, 18, de 18 medios de comunicación distintos, comprenderán ustedes que ponerlo de acuerdo es harto complicado. Pero al final es verdad que cuando hay una mayoría y la mayoría es aplastante y dice algo y se encuentra con chavales como estos, me hace la pena seguir adelante. Bueno, con chavales como estos, y no voy a decir chavalas, porque no me arrego, pero vamos al Premio Madrid toda una vida. Bueno. Dice Julia Gutiérrez Cava en Madrid Diario que un país para crecer tiene que tener sensibilidad por el arte. Bueno, vamos a decir que es una dama de la interpretación, que es la cuarta generación encima de un escenario, cuarta generación estirpe de actores, que es una maravilla cómo habla, cómo lo dice, cómo lo cuenta. Y luego, para mí, lo más importante que tiene doña Julia, porque hay que decir doña Julia, es que le sienta muy mal, como a muchos de los hoy premiados, el que estemos hablando de ella. Prefiere que hablemos hasta de sus personajes. Pero hay que decir que qué bien lo haces, Julia, y cuánto nos honras hay encima de un escenario. Mira, nació, yo la llamo Julia. Con permiso. Nació en el centro de Madrid, en la calle Mayor, ahí pasó su primera y segunda juventud. Quiere a Madrid, aún reconociendo todos los problemas y defectos, en una ciudad donde existen muchos conflictos, y además ellos los viven en primera persona, como ciudadana. Pero decía en la entrevista de Madrid Diario que cuando la gente se mete con Madrid, ella siempre recuerda al Madrid de su infancia. Intenta retrotraerse a lo que la sabe bien, los juegos en el retiro, las excursiones al pardo, el poder ir caminando a todas partes. Entonces, bueno, eso, la primera y la segunda juventud. Bueno, es muy batalladora. Tengo que decir que ella está siempre peleando, siempre luchando, siempre inventando nuevos personajes. Considera, además, un error, lo ha dicho en Madrid Diario, el 21% de IVA porque dice que la gente deja de ir al teatro. Bueno, al cine también, también le afecta este tema del IVA y siente que falta un poco de apoyo. Bueno, pues hoy nos lo va a decir aquí, que lo diga ella, ¿no? Me estoy acordando, Julia, que la penúltima vez que te vi fue en Alcalá de Henares, está por aquí su alcalde, el alcalde de Alcalá de Henares. ¿Está el alcalde de Alcalá de Henares en la sala? Está al fondo, pero está haciendo fotos. No, no, es que ha dado tanto la brasa que venía el alcalde de Alcalá de Henares y le hemos guardado un sitio que si no ha venido es para decirlo públicamente. Es que ha llamado ocho veces. Tenía un sitio ahí. Que está, que está, que no le ves. Bueno, en fin, si no está el alcalde de Alcalá de Henares no pasa nada. Pero fue en Alcalá de Henares, fue en Alcalá de Henares, le daban un premio a su hermano, empezaba una serie que quizá les suene, se llamaba Gran Reserva, y apostó a la Asociación de Periodistas de España, que presidía entonces y todavía me dejan presidir hoy en día, por darle un premio. Y se lo dimos. Y se lo dimos. Y esta noche es un honor, por lo tanto, que a Julia Gutiérrez Cava le entregue el premio. Emilio Gutiérrez Cava. Gracias. Aplausos. Sí. Gracias. Pesa, pesa Ha llegado Julia Ha llegado Julia Gracias, demasiado premio para mí, no puedo Bueno, pero para eso ha venido Emilia Es verdad ¿Cuánto honor? Señora Bueno, muchas gracias Muchas gracias al jurado A esos 20 periodistas Que han decidido Que este premio entre en mi vida Muchas gracias Soy de Madrid, efectivamente Y lleva el nombre de Madrid De alguna manera En cuanto a lo demás, bueno, como ya lo he dicho Yo hablo poco en público Pues es verdad lo del 21% Nos tiene muy tocados a la profesión Porque el teatro Siempre ha sido algo delicado y pequeño A pesar de su enorme grandeza Y está siendo muy maltratado Y desde aquí no tengo más remedio que decirlo Por lo demás, muchas gracias de nuevo Los premios nos estimulan Los premios nos alegran Y yo doy las gracias Por hacerme feliz Gracias a todos Julia Esto te lo lleva Constantino Esto te lo llevamos nosotros Enhorabuena, Julia No, Julia No te vayas Quédate aquí conmigo Quédate aquí conmigo Porque si decíamos Esto es un programa de televisión en directo Dirán ustedes, hombre He visto programas de televisión mejores Se hacen Se hacen Hay cadenas que los hacen mejores Autocrítica También os digo una cosa Hay cadenas que los hacen bastante peor Ahí, ahí, también Esto lo hemos dado por streaming Lo estamos dando Estoy mirando a la cámara en directo Y hemos cumplido las 9 y 30 minutos Es decir Estamos dentro del timing Que teníamos marcado Aquí como ya no hay satélites Esto se da por streaming Es una cosa como muy modernita Que usamos los de internet Pues si nos pasamos 10 minutos Pues no pasa nada Porque no hay que pagar el satélite más Cuesta lo mismo la línea de serie No se vaya usted de aquí Porque vamos a despedir con usted en el escenario Porque vamos a hacer la foto de familia Y porque yo creo que lo mejor Es que la foto de familia Con todos los que habéis sido premiados esta noche La hagamos también con este ramo de flores Así que señoras, señores Nieves Herrero Bueno, hasta el año que viene Salud para todos Y estoy segura que Nos irá mejor a todos Vamos a pensar en eso Vamos a pensar en positivo Bueno, pues Muchas gracias a todos Felicidades a todos los premiados Buenas noches Premiados, por favor Mucho Sí, 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 sí Terpita Sabes aquí me ha encontrado A la rave A la rave A la rave Por favor, ahí detrás que eres de los altos. Todos los que habéis entregado premios. Premiados y los que han entregado premios, por favor, foto de familia. Vamos arriba. Javier. Te he llamado. 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 ¡Gracias!